Para revivir el organismo después de la cena y los bailables típicos del año nuevo, ¿qué mejor que acudir a las ya tradicionales picadas de mariscos? Este es el caso del mercado de Iquique, que como todos los años recibe a los clientes con platos como Paila Marina, Jardín de Mariscos, Pulpo, Locos Mayos, entre otros productos de la zona. Los precios van desde los 2.000 hasta los 6.000 pesos. Abrimos a las 7 de la mañana y estamos vendiendo Paila Marina, pescado frito, caldillo de congrio, mariscales, cerizos con salsa verde. Lo que el cliente pida lo vamos a tener en cuanto a marisco y en cuanto a pescado. Estaríamos ofreciendo Paila Marina, marisco frío, en todo caso todo cocido, ya va a haber caldillo de congrio, pescadito. Tenemos la Paila Marina, Locomayo, ceviche, un mariscal bien preparado con marisco fresco de la zona. Además está el ya conocido restaurante Neptuno, que atenderá desde las 13 horas ofreciendo, por supuesto, productos frescos de la zona. Vamos a abrir porque hemos visto que la gente está requiriendo en estos días pasados que nosotros abriéramos durante la fiesta, entonces así lo vamos a hacer y vamos a ofrecer nuestros platos característicos, que serían reanimadores como una marinera, caldillos. Pasar la llamada caña es muy importante para comenzar bien el primer día del nuevo año. Y qué mejor que acudir a estos lugares donde lo están esperando con una reponedora comida post celebraciones.